Música De regreso a la cabecera municipal, llegamos a un lugar de donde extraen la famosa laja negra. Ahí nos encontramos a un hombre que ha dedicado buena parte de su vida a trabajarla. Es Manuel González Luévano, de 74 años de edad, huérfano desde muy pequeño, pues su padre murió, como muchos de los hombres de aquí, en las minas. El hermano mayor, él fue el que trabajó aquí más que yo. Yo entré cuando ellos ya andaban, ya eran señores grandes. Empecé a trabajar ahí con un señor que se llamaba Adrián Villalobos. Él fue el que me dijo cómo laminar la piedra. Desde entonces, temporaditas, anduvimos con él. Cuando yo empecé a esto, ya la trabajaban anteriormente. Así es de que, satínele qué tiempo tenga saliendo esto. Inclusive hay esos agujeros de ahí. Entonces, terreo de tierra, ya son agujeros que trabajaron, quién sabe quién sería. Música Entonces esta piedra, la característica que tiene es que no le pasa al agua para nada. Se humedece de encima y se seca rápido. En mi casa tengo un piso desde hace 50 años. Nomás así, emparejada la tierra, puestas las piedras y no se mueven. Y parece que están pulidas. Cuando empecé a trabajar aquí, ¿para qué le voy a decir que no? Yo me robaba una lajita. Todos los días me llevaba una en la espalda. Fui acomodando mi piso y allí está todavía. Esto es mucho mejor que el cemento. El cemento, al transcurso del tiempo, se quiebra. Y esto no. Esto no hace parte. Esto es para siempre, yo creo. Don Manuel nos cuenta cómo se trabajaba la laja negra desde hace muchos años y cómo, de cinco años para acá, comenzaron a cortar la laja con herramientas modernas para darle las formas que la imaginación de la gente dictara. Por ejemplo, si alguien la quiere ya con recortes, ya sea triangulares o como sea, le puede hacer. Pero anteriormente no. Así como salía, así se la llevaban. Toda la piedra que está en la escuela, en la banqueta de la escuela, está la gran cruz. Y aquí salió. La que está alrededor de la iglesia, de aquí salió. En asientos. Tenemos también muchos pisos de laja de aquí mismo. Las historias no contadas de Puerto de la Concepción. En el camino, el profesor Saúl nos pide hacer un alto para mostrarnos las cuevas donde los mineros primitivos vivían. ¿Qué tienen que ver estas cuevas con la gente de aquí y con la región minera? Definitivamente tienen muchísimo que ver porque son asentamientos humanos. Se puede decir que aquí era un pequeño pueblo. Y en todo el camino al puerto de la Concepción, en esta zona minera, al oriente de Tepesalá, se encuentran muchísimos asentamientos así. Más adelante hay muchos más. Estamos cerca aquí del puerto. Y por acá vemos que estaban todas las principales minas. Entonces, ¿la gente, los mineros, aquí vivían? Sí, en esas cuevas. Estudas vestigios por ahí, algunas bardas y otras cosas. Sí. Sí. Esto ya está totalmente deshabitado. Sí, ya tiene muchísimos años. Ya le hemos hablado que eran épocas de bonanza. Se encontraba en una veta y entonces era el boom. Todo el mundo a trabajar las minas y a vivir donde podía. Seguimos a puerto de la Concepción, una comunidad mimetizada en el paisaje agreste, de calles estrechas que serpentean por la falda de los cerros. Desde tiempo inmemorial, aquí viven los mineros de la región y todo invita a pensar que desde entonces nada ha cambiado. Bien, profesor, pues hemos llegado a puerto de la Concepción. Platícanos un poco de este lugar y su relación con la minería. Definitivamente el puerto es un lugar mucho, muy importante, de los más importantes para Tepesala. Creo que son de los del inicio. Creemos que puede ser del mismo tiempo. Y creemos que principalmente aquí fue donde había muchísima más gente que trabajó en las minas. Nos tendríamos que remontar hasta los tiempos de la conquista, ¿no? Prácticamente. Las cuevas que vimos, los lugares donde había asentamientos humanos, pues definitivamente nos hablan de eso, de los principios de la minería en Tepesala. ¿Cómo llegan aquí los españoles y cómo descubren que aquí hay minerales? Muy importante. Cuando llegaron, imagino, a Veracruz, mandan una expedición por Tepesala y después de mucho tiempo no tienen razón de ellos. Lo que pasa es que nuestros indígenas eran tan feroces, dicen que eran caníbales. Acabaron caballos, se comieron caballos, se comieron gente y ya no supieron de ellos. Entonces mandan una nueva expedición. Esa nueva expedición ya viene con más gente, más preparados, con armas y demás. Entonces, por ahí se cubrieron en las faldas del cerro y encendieron fuego. Oh, la sorpresa fue que el mismo fuego fue derritiendo el metal. Ese metal les llamó la atención, decían, caray, que está escurriendo algo aquí. Y lo que ellos observan es que precisamente era una veta muy grande, de más de seis metros de puro cobre. El mineral se encontraba a flor de tierra y esa es una de las razones que dieron origen a la minería en Tepesala y además los cerros no lo dicen. Bueno, pues sí, se ve un lugar interesante y se ve un lugar antiquísimo. Un lugar apacible, bonito y sobre todo su gente. ¿Ya cerca de 450 años? Más o menos, sí, 1546 a la fecha ya son muchos años. Y este templo que está por aquí, pues igual, festejan a San Pascual Bailón el 17 de mayo de su fiesta. Precisamente por este patrono que tienen ellos, Pascual Bailón, nos comentabas que aquí hay mucha gente que se llama Pascual. Yo tengo una comadre, se llama Doña Pascuala y bueno, conozco muchos pascuales. Me imagino que por eso llevan con mucho orgullo este nombre. Nacido en la Pascua de 1540 en Torrehermosa, Aragón, España, cuya vida transcurrió entre ovejas hasta los 24 años. De los 28 en adelante fue hermano franciscano y en 1690 es declarado santo. A un costado del altar se encuentra un antiguo retablo con la descripción de un milagro atribuido a Pascual Bailón. Cuenta ese retablo que en 1899 a un tal Luis Gonzaga le sucedió que trabajando en lo profundo de la mina, en un claro del tiro, unos baldes chocaron, lo que provocó que chorrera la carga y se azotara sobre unas piedras, hiriéndolo en la cabeza. A pesar de la gravedad del accidente, logró sobrevivir. El templo de Puerto de la Concepción está hecho de piedras de lugar. En algún tiempo, dadas las condiciones actuales y algunas de sus características que aún perduran, se cree que fue un pequeño monasterio, con celdas para los monjes y lugares apropiados para la oración. Se nota que hubo una restauración más o menos reciente. Sí, mire, incluso aquí nos comentaba la gente que tenía su cuartito especial el Padre Nieves y nos damos cuenta el Padre Nieves en el que empezará de los cinco años.